¿Qué tal? Gusto saludarlos. Los populistas también son llamados falsos profetas. Los vemos en cargos políticos y en eventos, hablan frente al público, cuentan chistes, comparten cómo hicieron su negocio y venden ideas para hacerse millonarios. Otros populistas demagogos son los de las sectas, esas que vienen de Brasil, rentan espacio en la televisión y ofrecen milagros. La solución es tan simple gracias al pensamiento mágico. El populismo es una forma de poder muy ancestral, una práctica política utilizada para el manejo de las masas. Los populistas que más llaman la atención son los más mentirosos. Curiosamente, demagogia y democracia también derivan de la raíz griega demos, que quiere decir pueblo. Con la diferencia, el concepto de pueblo al que se refiere la democracia es el cuerpo cívico, el Estado-nación, contrario al pueblo al que hace referencia el populismo. Es el pueblo desposeído por las élites apoderadas que intentan amoldar al pueblo según sus intereses, consolidar un poder personal al margen de las leyes, las instituciones y las libertades. El populismo postula una división entre los buenos y los malos. Asumen que pertenecen a la izquierda, se rasgan las vestiduras y ofrecen acabar con la pobreza. Prometen cambiar los modelos establecidos que no funcionan. Dicen lo que el pueblo quiere escuchar. Todo lo que hicieron otros estuvo mal. Con una varita mágica resolverán los problemas. En etapa de elecciones, escuchamos pelearse por el cargo y saben que prometer no empobrece, como el que promete que vamos a conquistar la felicidad. El más populista de los cuatro se sabotea a sí mismo con su soberbia. Cada día lanza promesas que va a acabar con la corrupción, vender el avión, suspender la construcción del aeropuerto y de las reformas. Es la versión mexicana de Hugo Chávez. Otro ofrece la pensión universal. En Jalisco, los del Partido Naranja dicen que van a refundar el Estado. En Europa, el populismo tiene un sentido racista que aviva las pasiones anteriormente contra los judíos y hoy contra los musulmanes. El populismo ha proliferado debido a la migración masiva y a los hambrientos de poder. En América Latina, los populistas han dominado al pueblo, como Eva Perón, en Argentina, Hugo Chávez, que presumía que se quedaría en el poder como su ídolo Fidel Castro. Y los venezolanos ahora pagan las consecuencias. Maduro no tiene carisma, pero está apoltronado en el poder y tiene a Venezuela en mangarrota. Lula, cuando estaba en la presidencia de Brasil, presumía que estaban mejor que México. Alardeaba de ser modelo para otros países y ahora está en la cárcel. El presidente Trump encabeza la lista. Nuestro país es su chivo expiatorio. Todos los días amenaza con la construcción del muro y ahora despliega militares en la frontera como si nos estuviera declarando la guerra. Gracias amigos, hasta la próxima. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez.